Hola a todos, yo soy Víctor Palacios y bienvenidos todos a mi canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema al cual a muchos les interesa, que es el costo de vida en Perú en este 2024. Ok, antes de empezar este video quiero aclarar que la información que tomé de los gastos es acá en la ciudad de Lima, que es la más conocida, que es la que todo el mundo viene a vivir, pero también daré referencias sobre otros departamentos como Cusco, Arequipa, etc. Igual por acá van a estar viendo los precios de los distritos, de los cuartos, de los departamentos y su precio en dólares. Ahora, vamos a hablar de cuando eres persona sola, estos son los precios con los cuales yo he dicho anteriormente. Si estás en pareja también puedes conseguir cuartos, puedes conseguir mini departamentos. Los mini departamentos si suelen ir desde los 600 soles en el distrito por ejemplo de San Martín de Porres o 450 si tienes mucha suerte. Si estás en una familia, normalmente acá no tienen problemas con la familia, solo pagas 30 soles más y te dejan pasar a 4 personas tranquilamente. Pero es recomendable obviamente conseguir un mini departamento, lo cual con una familia te van a salir en 700 soles, en 600 soles. Si estás en breña te van a salir 1.200, 1.500 soles. O sea, varía muchísimo. También dependiendo si es un condominio, si es solo una casa construida y alquilada. Hay muchas variantes. Hablemos de los servicios del agua, servicios de luz y servicios de gas. El servicio de gas ahorita rondan de los 47 a 50 soles que vendrían siendo unos 15 dólares aproximadamente. El servicio de agua y luz dependiendo de cada cuarto, dependiendo de cada mini, te está saliendo más o menos en 15 soles, 30 soles, 50 soles de luz. Y siempre se paga 10 soles de agua, 15 soles de agua. A menos que estés con tu familia o pareja, pues, llegar a pagar un poco más. Pero eso es lo normal. Acá algunos tienen su medidor propio y algunos tienen medidor compartido con todo el piso. Y eso es importante también que pregunten a la hora de buscar un lugar donde vivir acá en Lima. Ahora, yéndonos al tema de la alimentación, vamos a hablar algo muy importante que es los supermercados, los mercados públicos o mercados populares. Acá hay una red de supermercados, por ejemplo, Metro, está Plaza Bea, está Wong y hay muchos más. En estos supermercados puedes encontrar la comida por 2 o 3 soles más o los productos por 2 o 3 soles más de lo que nos consigues en el mercado público, obviamente, como en cualquier parte del mundo. Acá, la mayoría de las personas cuando van a cocinar almuerzo, cuando van a cocinar cena, van al mercado público. Normalmente es en el almuerzo. Cuando van a hacer desayuno, casi todas las personas comen en la calle o si no van a la panadería, que actualmente se vende por un sol 4 panes que serían algo de 25 céntimos de dólar o 30 céntimos de dólar, más o menos, y te dan 4 panes. Lo cual agradezco muchísimo aquí de Perú y es lo que me parece excelente de Perú. Con un solo sol comes 4 panes. O si tienes 3 soles, te compras pan y te compras amonado, que básicamente te vienen unas 12 o algo así parecido. Y ya tienes para tu desayuno y cena con 3 soles. En el almuerzo, en este caso, si quieres comer un menú, te va a salir 9, 10 o 13 soles. Hay menús obviamente que se extienden y son 20 soles, 30 soles, pero eso ya es para una salida casual, ¿no? Y si quieres comer en casa, te puede salir 12 soles, pero te puede quedar arroz, te puede quedar el pollo, te puede quedar el relleno que es la morcilla. Te dan un montón o 3 soles, te dan un pedazo de morcilla. ¡Chinazo! Para lo que es la carne, aquí, este es el punto malo, y es que la carne en Perú es cara, es muy costosa. Y eso pasó con la chuleta también, pasa con el pavo. Acá lo económico es el pollo, acá la tradición es el pollo y su patrimonio es el pollo. Ahora, si quieres comer en un restaurante, tal vez una pizza, te puede salir desde unos 30 soles. Una pizza de 30 centímetros, 8 pedazos, de 8 porciones. Si quieres comerte un ceviche, que es uno que me encanta de Perú. Te puede salir 5, te puede salir 10, dependiendo si lo compras en carretilla, si lo compras en restaurante también. Lo cual nos lleva al siguiente punto, y es que, como he dicho, el patrimonio aquí de Perú es el pollo y la papa, obviamente. La papa, hay aquí cientos de variantes de papa. Aquí tú puedes encontrar papa amarilla, papa verde, papa morada, papa yungay, papa wolverine, o sea, todas las papas. Ahora, hablemos de la ropa y el calzado, que es un tema bastante polémico acá en Perú, en cuanto a importaciones de otros países. Acá hay marcas conocidas, como por ejemplo, está H&M, está Fanavela, está Zara, Ripley. Son marcas conocidas que normalmente ofrecen promociones. Está Waitiki, que es una marca que la verdad yo recomiendo bastante visitar sus tiendas. Tienen muchísima ropa, muy buen precio, pero es de su propia marca, eso sí. Acá también están Nike Adidas, que básicamente, por ejemplo, unas zapatillas te pueden ir desde los 150 soles original a 150, 350, 1000 soles, dependiendo de la calidad de las zapatillas. Y normalmente, por ejemplo, en Adidas, lo puedes conseguir en 200, que es el que más yo recomiendo y el que uso personalmente. Te puedes conseguir también las Puma, que son unas zapatillas que tienen un muy buen precio. Te puedes conseguir zapatillas Puma desde 150 a 120 en promoción. Y para lo que es la ropa original acá de las tiendas, por ejemplo, H&M, está en torno a los 30 dólares, 40 dólares, que serían unos 100 soles, 120 soles. Si quieres un pantalón, 80 soles, que básicamente son 20 dólares, por ahí 23 dólares. O si quieres una camisa, te puede salir 30 soles en el arrancado. Luego haré un video también explicando sobre ese tema de gamarra, visitaremos gamarra, visitaremos tiendas, conoceremos precios y todo lo demás. Una ropa no originante puede salir 10 soles, 5 soles, he llegado a ver ropa. Pantalones a 20 soles, 15 soles. Hay sitios, por ejemplo, que yo recomiendo también bastante visitar, que es remate de fábrica, que la verdad. La mayoría de mi ropa es de ahí, te venden ropa de casi todas las marcas a muy, muy buen precio. O sea, ropa, por ejemplo, Pulambir, que es una marca más o menos, te puede salir 20 soles, 30 soles, o sea, muy buen precio. Y ahora hablemos de algo que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál es el sueldo mínimo en Perú en este 2024? Bueno, con este tema, quiero recalcar que hace poco, en julio, lanzamos una nueva ley que supuestamente, supuestamente, iba a elevar la remuneración mínima en Perú. Actualmente está en 1025 soles, pero ojo, les voy a colocar una información por acá, una foto que la verdad es una muy buena fuente que es en comercio, que dice lo siguiente. El Congreso de la República propuso una ley que tiene como propósito modificar la remuneración mínima vital de Perú. Según lo indicado, se aumentaría a la suma de 1545 soles. De ser aprobado, el incremento sería de 520 soles, a diferencia del salario actual, que son 1025. ¿Qué pasaría si esto llegara a ocurrir? Obviamente todos los precios subirían, obviamente todo seguiría para arriba, pero algo que tiene, bueno, pero que yo he visto, es que sube los precios de todo, pero se mantiene estable la moneda. Se mantiene estable el sueldo, se mantiene estable lo que puede llegar a final de mes con ese sueldo. Y todo se facilita, todo te rinde, no sé cómo, pero te rinde. Pero es increíble como todo se mantiene, como el salario base te alcanza para todo. Si estás en familia y por lo menos dos trabajan, créeme que te va a alcanzar, no tengas miedo. Si estás en pareja, créeme que te va a alcanzar. Al principio, obviamente uno se va formando poco a poco y creo que esa es la clave. Y por eso, ahora te voy a dar algunos consejos para ahorrar en Perú. Y el consejo número uno, compra en mercados locales, por favor. No compres tu comida en supermercados y si vas a ir a un supermercado, trata de hacer una compra grande para que te vengan descuentos. Por ejemplo, a veces salen promociones que compras dos aceites y te sale el tercero por un sol o ese tipo de cosas. Otro consejo que le daría es utilizar el transporte público, porque aquí los taxis son bastante costosos. Más o menos unos dos kilómetros de taxi te puede salir 10 soles y en un pasaje te puede salir sol 50 o un sol incluso. Otra recomendación es cocinar en casa y sobre todo si tienes familia. Y si eres solo o pareja o en cualquier situación, la verdad es que recomiendo mucho cocinar en casa. Y eso es un error que yo cometí mucho al principio. Comía todo en la calle porque básicamente yo trabajo de mariachi y como siempre terminaba tarde, no había lugares donde comprar y no tenía refri. Y la verdad gastaba muchísimo en la calle. Y acá en Chaufa, que es como una rochina, te vale 10 soles. Imagínate gastar 10 soles todos los días. Incluso más de eso porque almuerzo también, menú 12 soles, cena 10 soles y panes que nos comió también en la calle 3 soles. O sea, como 30 soles, 40 soles en un solo día por comida. No, es una recomendación. Por favor, cocina en casa. La última recomendación que le puedo hacer es no se rindan. Busquen trabajo constantemente. Aquí el trabajo abunda en Perú. Acá puede trabajar vendiendo lo que sea y ganar dinero. Eso si le digo tú, pintas una piedra y ganas dinero en la calle. Si cantas, te pones en la calle a cantar, te subes a los buses. Acá hay muchas personas extranjeras que suben a los buses a vender caramelos, a vender bebidas. Las empresas dan muchísimas oportunidades para trabajar. Por ejemplo, el car center es un trabajo muy, muy, muy demandado acá. Y es el trabajo que creo que te puede servir para empezar para una persona. Porque ahí suelen ofrecer el saldo 1.200, 1.100. Y son recomendaciones que de verdad yo espero que sigan. Que su estadía en Perú sea cual sea, sea placentera. Que la verdad estas recomendaciones y estos precios que les di les sirvan de algo. Y si quieren conocer algo más sobre Lima, sobre sus provincias, sobre cómo es un supermercado, cómo es un museo, qué planes hay aquí en Perú, qué lugares quieren conocer, me lo dejan acá en los comentarios. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos. Y sobre todo, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Yo soy Víctor Palacios y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!